América Central América Central América Central América Central Panamá, Aeropuerto Internacional de Tokumen América Central Ecuador Canal de Panamá, barcos esperando ingresar al canal Música 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 Muy buenas tardes, amantes y caballeros, bienvenidos a Guayapilla. Las informaciones ahora local 5 de la tarde con 22 minutos. Gracias por ver el video.